Hola, muy buenas tardes desde aquí de España. Buenos días para ustedes ahí en Colombia. Para mí es un enorme placer estar aquí con ustedes hablando un ratito para hablar específicamente del tema de bienestar en reproductoras pesadas, que es el tema que me han pedido que yo comente con ustedes. Así que, bueno, mi nombre es José Ignacio Barragán, es un placer estar aquí, ya les digo, y vamos a intentar ver algunas cuestiones relacionadas con el tema de bienestar, específicamente en reproductoras pesadas. Pero, discúlpenme, pero yo antes quisiera comentar algunas cosas. Les voy a contar una historia de cuando yo era más joven y fui con mi hijo, que entonces era mucho más joven también, fuimos a comprar un coche. Mi hijo se quería comprar un coche y yo le acompañé como buen padre. Mi hijo tenía entonces 18 años. Estuvimos viendo varios concesionarios y fuimos a ver el concesionario de Volkswagen, concretamente para ver un Golf. Entonces, fue muy divertido porque el señor del concesionario, el vendedor, siempre que me miraba a mí, me hablaba de que el coche tenía no sé cuántos airbags y tenía no sé cuántos sistemas de ABS y que tenía un sistema de conducción inteligente de no sé qué y todo este tipo de cosas. Y cuando hablaba con mi hijo le decía que el coche tenía las llantas de no sé cuánto y que se le podía poner un sistema de música de no sé qué y que así se le podían tintar las lunas y estas cosas. Quiero decir, fue fascinante, por supuesto lo compramos el coche, no hay duda, pero fue fascinante porque el tipo nos estaba vendiendo exactamente el mismo coche a dos personas con ideas muy diferentes de lo que queríamos con el coche y a los dos nos vendió exactamente el coche que queríamos comprar. Así que yo me quedé con esa historia y dije, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que una cosa es lo que nosotros entendemos por calidad y otra cosa es lo que los consumidores consideran que es calidad de un producto. En realidad la calidad desde el punto de vista del consumidor no es más que el grado de ajuste que hay entre las expectativas del consumidor y lo que realmente tiene el producto que le ofertamos. Un producto será de calidad independientemente de lo que nosotros pensemos cuando se ajusta más a lo que el consumidor espera de nosotros o espera del producto. Bien, luego lo fundamental aquí es la percepción del que compra, es decir, qué siente la persona que está comprando en el momento que está comprando el producto que nosotros le ofertamos. Llegados a este punto, pues tenemos que ver un poco qué tipo de consumidor tenemos, es decir, a quién nos estamos dirigiendo cuando le queremos vender, por ejemplo, carne de poca. Así que hay una serie de consumidores, diferentes tipos de consumidores y en función del tipo de consumidor que nosotros queramos acceder, pues el mensaje que tenemos que dar, el tipo de producto, el coche que le tenemos que vender, es un poquito diferente. La clasificación depende fundamentalmente de los niveles de renta disponible, también de otros factores, pero fundamentalmente de los niveles de renta. Y cómo los, en fin, cada uno organiza las cosas como quiere, yo les voy a contar un poco cuál es mi propia clasificación de los consumidores. Para mí, yo clasifico los consumidores en una serie de grupos, lo que yo llamo consumidor temeroso, seguro, egoísta y altruista. Y cada uno de ellos responde una pregunta cuando va a comprar, en relación a la comida. Entonces, el consumidor temeroso lo que se pregunta todas las mañanas es si yo voy a comer, voy a ser capaz, voy a poder comer hoy. Evidentemente, para esa persona lo importante de un producto es que sea accesible y que sea barato, no tiene mayor condicionante. Hay mucho consumidor, desafortunadamente, hay mucho consumidor temeroso en el mundo. Y esos son los que tienen un nivel de renta más bajo. Cuando el nivel de renta de las personas aumenta, entonces pasamos al consumidor seguro. Ese consumidor ya sabe qué va a comer, no tiene duda. La pregunta que se hace a ese consumidor es ¿qué voy a comer hoy? Es decir, es el consumidor que prefiere, pues no lo sé, que quieren que le diga la dieta mediterránea o el ceviche, o le gusta más la carne que el pescado, o prefiere la patata a la yuca, no lo sé. Pero su decisión pasa más por, de entre los alimentos que tengo disponibles, cuál me gusta más, cuál me apetece más, cuál quito. Cuando el nivel de renta sigue subiendo, entonces llegamos al consumidor egoísta, que ellos llaman. El consumidor egoísta lo que se pregunta es ¿qué impacto tiene sobre mí lo que yo como? Por eso es egoísta. Entonces, a él lo que le interesa saber es si lo que él come tiene algún impacto directo sobre su propia vida. Son las personas que se preocupan mucho, por ejemplo, por los alimentos saludables, por el efecto que los alimentos pueden tener sobre su salud, por los posibles problemas de contaminación de los alimentos. Son los que se preocupan, pues ¿qué quieren que les diga? Por las vacas locas y este tipo de cosas. Para el consumidor egoísta lo importante es su propia satisfacción, su propio bienestar y lo que los alimentos puedan proporcionar a su propia satisfacción. El último grupo de consumidores, cuando la gente tiene todavía más dinero, sería el de los consumidores altruistas. Para mí, el consumidor altruista lo que se pregunta es ¿qué impacto tiene? No sobre mí, sobre el mundo, ¿verdad? Sobre el conjunto de los animales y de las cosas que viven en la tierra. ¿Qué impacto tiene lo que yo como? Así que este tipo de gente, pues por supuesto se preocupa de la contaminación ambiental, del agujero de la capa de ozono, de la sostenibilidad y entre otras cosas se preocupa del bienestar animal. Para llegar a preocuparse del bienestar animal, en los términos relacionados con el propio alimento, hay que tener un nivel de renta suficientemente alto. Claro, este tipo de consumidor tiene muchos condicionantes. El primero, que no tiene un problema económico. Quiero decir que para él pagar más o menos no es un problema. Estoy seguro que todos ustedes conocen a personas que no les importa pagar no sé qué cantidad de dólares o de pesos o de euros por un kilo de tomates porque son tomates ecológicos. Entonces se gastan en el tomate porque en Europa tenemos tomates hasta por 7 euros el kilo. Por 7 euros el kilo se compra una carne de excelente calidad. Pero para ellos el componente económico es un componente de un interés menor. ¿A ellos qué les preocupa? Les preocupa pues eso. Por ejemplo, un tema del bienestar animal, ¿no? Y hay muchísima gente en el mundo preocupada por este tema. Claro, hay muchísima gente en el mundo en determinadas zonas del mundo. A un señor que vive en un país donde mayoritariamente lo que tenemos son consumidores entre temerosos y seguros, pues miren, a ustedes el tema del bienestar animal les preocupa tirando a poco. Pero para estas personas que viven en determinados lugares, en determinadas situaciones, con determinados niveles de renta, con mucho acceso a la información, suele ser gente joven, muy activa en redes sociales, para estas personas eso es importante. Luego el producto que ellos nos quieren comprar es un producto que tiene que tener en consideración ese tipo de factores porque si no, no es un producto de calidad para ellos. Recuerden el ejemplo del coche vendido a dos personas con criterios absolutamente diferentes. Bien, bueno, la definición que da la Real Academia de la Lengua en España de Bienestar es el conjunto de las cosas que se necesitan para vivir bien. Tampoco es una vida holgada y abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Esto es lo que esperamos para nuestros animales, que tengan una vida holgada y abastecida de cuando conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Que tengan el conjunto de cosas que hacen falta para vivir bien. Claro, todo esto es muy filosófico, ya veremos luego cómo lo concretamos. Bueno, y la definición de animal, porque hablamos de bienestar animal, pues es el ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Bueno, esto es hasta ahí, porque una planta es un ser orgánico. Yo me hace gracia como las personas que son muy activas en el bienestar animal y se preocupan mucho de los pollos, de las gallinas y de no sé qué, les preocupa muy poco el bienestar de la planta, del tomate, que también es un ser vivo. Pero esto es una opinión personal, entiéndanme. Yo voy a soltarles muchas opiniones personales a lo largo de la presentación. Por favor, ustedes directamente, lo que consideren que es políticamente incorrecto, se lo saltan y ya está. Bien. ¿De qué se nos acusa? En relación a las reproductoras pesadas. Es decir, hay muchas organizaciones en Europa dedicadas a este tema. Les he traído dos o tres cosas de quizás la más activa, que es la Asociación o el Consejo para el Bienestar de los Animales de Granja. Es una asociación inglesa, es muy activa, se mueve mucho y, de hecho, muchas de las cosas que más éxito tienen en términos de bienestar animal están relacionadas con lo que ellos dicen. Entonces, ¿de qué se quejan estos señores en concreto en relación a las reproductoras pesadas? Bueno, primero y fundamental el tema de restricción de alimento. Esta es una cosa que objetivamente produce urticaria a todo el que se acerca al mundo de las reproductoras pesadas. Por tanto, cuando estos señores protestan, piden en relación a bienestar animal de reproductoras pesadas, se refieren, en número uno, al tema de restricción. En número dos, tampoco les gusta mucho esto de la alimentación separada de los machos porque dicen que, claro, como los comederos de las hembras están diseñados para que los machos no puedan robar, pues entonces se hacen daño en la cabeza y además se vuelven más agresivos porque se ponen nerviosos y demás. Por supuesto, el tema de corte de picos, de espolones, de dedos, pues no les gusta lo absoluto. Tampoco les gusta mucho el exceso de monta, de cubrición. Ellos dicen que hay un exceso de machos en relación a las hembras, que los machos genéticamente son muy agresivos y que producen demasiado estrés en las reproductoras, en las hembras, en el momento de la monta. Y como que hay poca reproductora en jaula, aunque hay alguna, en España hay algunos flotes de reproductoras en jaulas, bueno, con el tema de jaula se meten. Así que digamos que el escenario de inicio, en nuestra relación con nuestros consumidores altruistas, preocupados por el bienestar de las reproductoras, estaría en este escenario que estamos comentando. Bien. Todo esto parte de lo que se llaman las cinco libertades, que también son libertades publicadas por la misma asociación, que ya les digo que tiene bastante preponderancia a nivel de la Unión Europea. Entonces, esta asociación hablaba de las cinco libertades básicas que tiene que tener un animal dedicado a la producción, que son la libertad de no padecer hambre ni sed, la libertad de no sufrir molestias, la libertad de no sufrir dolor, herida o enfermedad, la libertad de expresar un comportamiento natural y la libertad para no padecer miedo ni angustia. Sobre la base de estas cinco grandes libertades promulgadas por este Consejo, la Unión Europea ha avanzado también y entonces tenemos otra organización, que es el Welfare Quality, que ha hecho su propia estructuración de los parámetros de bienestar animal, que se aplican a todos los animales y, por supuesto, también a las reproductoras pesadas. Entonces, como ven ustedes, pues básicamente va de lo mismo. En el caso de alimentación adecuada, aquí no se habla de libertades, sino que se dan cuatro conceptos y luego algunos criterios. En cuanto a alimentación adecuada, pues la ausencia de hambre, la ausencia de sed. En cuanto a alojamiento, pues comodidad, particularmente insisten en las zonas de descanso, temperatura, que el animal se pueda mover con facilidad. En cuanto a buena salud, pues la ausencia de lesiones físicas, de enfermedades o de dolor. Y en el caso de comportamiento, pues que se puedan manifestar sus comportamientos sociales, manifestaciones de otros comportamientos individuales, en este caso no sociales, que existe una buena relación entre los seres humanos y los animales y una cosa maravillosa, que es el estado emocional positivo. Dios que, perdónenme, o sea, por más veces que le he preguntado a una gallina, oye, ¿tú emocionalmente te encuentras positiva o negativa? No he conseguido que me responda. Francamente, algunos conceptos de estos, a mí, a mí, personalmente, me chirrían un poquito, porque yo no soy nadie. Entonces, vamos a avanzar. Hay algunos indicadores de bienestar, más o menos objetivos, digo más o menos, que permiten saber hasta qué punto un animal se encuentra o no en un estado razonable de bienestar, de buen estado. Los primeros son indicadores hormonales, es decir, por supuesto, podemos llegar a los animales, sacarle sangre y ver el nivel de determinada sustancia, la adrenalina, el cortisol, alguna otra cosa más, indicadores de estrés en general, ¿no? Y podemos saber si esos animales están padeciendo un estrés más o menos significativo. Pero claro, el problema es que, para empezar, para poder sacar la sangre y mirar los niveles de adrenalina o cortisol, yo tengo que hacer una interacción con el animal. Es decir, lo tengo que agarrar, le tengo que pinchar, le tengo que sacar sangre. No creo que eso a una gallina, por más que le expliquemos que es por su bien y el de sus amigas, le resulte confortable y, por tanto, el mero hecho de esa interacción ya está suponiendo una alteración en esos valores. Por tanto, personalmente, no sé hasta qué punto este tipo de valores, salvo que consiguiéramos montar algún sistema que no resultara de interacción con el animal. Es complicado saber hasta qué punto esto es así. Luego, hay muchos trabajos hechos en relación al comportamiento. Se intenta determinar si determinadas pautas de comportamiento son normales o no son normales en un animal y si un animal que tiene pautas de comportamiento anormal es debido a esta situación de estrés o a este malestar que tiene el animal en la producción. Pervigracia y como ejemplo típico en el caso de las reproductoras, pues tendríamos el chupeteo y el picaje de la pluma. Es decir, que los animales tengan actitudes o comportamientos un tanto erráticos en el sentido de que piquen constantemente el suelo, la pared, se piquen entre ellos y tal, es un indicativo, teóricamente, de que el animal sufre un cierto grado de estrés. Cuantos menos comportamientos normales y más comportamientos aberrantes encontremos en un lote de animales, pues entendemos que su situación de bienestar objetivamente es menor. Por supuesto, hay algunos que son más objetivizables, que son, por ejemplo, los elementos de salud. Es decir, existen problemas de patología, existen heridas, como es, hay un sistema que se utiliza mucho en Europa para valorar el bienestar, que es sencillamente la capacidad de movimiento, cómo andan los pollos. Cuando unos animales están en unas condiciones peores, incrementan las cojeras más o menos subclínicas, el animal anda con más dificultad o no anda. Entonces, desde ese punto de vista, también se puede hacer una evaluación y, por supuesto, el más objetivo, vamos a decir, es el de los índices productivos y reproductivos. Lo que está claro es que cuando un animal sufre un estrés particularmente significativo, su productividad se reduce. Por tanto, analizando parámetros productivos, podemos saber si un animal está mejor o peor en cuanto a su bienestar. Claro, eso es muy relativo, porque sabemos que animales que no parece que estén en las mejores condiciones y particularmente cómodos y confortables, sin embargo, tienen muy buenas productividades. Así que el mero hecho de que la productividad sea buena o mala, claro, no me sirve tampoco. El problema al final, otra vez, les vuelvo a decir desde mi punto de vista, es que muchas veces se analiza el bienestar animal desde el punto de vista de las personas. Es decir, intentemos a humanizar de alguna manera a los animales. Y la pregunta que nos hacemos es ¿yo en estas condiciones estaría bien o mal? Entonces uno se responde ¿yo en estas condiciones estaría mal? ¿Estaría nervioso? ¿Estaría agobiado? ¿Estaría inquieto? Y en estas otras estaría bien, estaría feliz, estaría relajado. Eso no necesariamente significa que el animal en las mismas condiciones esté igual de mal o igual de bien que estaría muy bien. Es objetivo que si yo puedo estar dentro de un galpón de ponedoras con otras 400.000 o puedo estar en la calle debajo de un árbol, pues yo particularmente preferiría estar en la calle debajo de un árbol. Pero cuando tú le abres las salidas a parque a las gallinas, descubres con sorpresa que no todas ni muchísimo menos salen voluntariamente al parque y que no todas ni muchísimo menos se alejan demasiado y que no a todas ni muchísimo menos le gusta estar debajo del árbol. Quiero decir que los parámetros que yo he considerado buenos desde mi punto de vista, si yo fuese una gallina, a lo mejor si realmente fuese una gallina, pues me preocuparía más otras cosas, por ejemplo, que viniera un águila y se me llevara, ¿no? Y entonces no me gustaría mucho estar al aire libre, no lo sé, esto es una hipótesis. Pero, en última instancia, los índices productivos pues pueden ser un buen sistema de valoración más o menos razonable del estado de bienestar de los animales. Bien, algunas cuestiones filosóficas, ¿cuántos de los criterios que hemos visto son realmente objetivos? Es decir, ¿en cuáles realmente tenemos una capacidad de saber que objetivamente lo que estamos diciendo es verdad y no es una percepción nuestra que me da condicionante? ¿Los que lo son, ¿hasta qué punto son medibles? Es decir, bueno, admito que este parámetro que tú me estás diciendo realmente me puede significar algo, pero ¿cómo lo puedo medir de una manera que sea realmente eficiente y que sea comparable en cualquier situación? Los que lo son, que también son medibles, quiero decir, ¿hasta qué punto no son discutibles? Es decir, vale, vale, si objetivamente estoy de acuerdo, pero ¿por qué insistes? Es que a lo mejor para la gallina esto no es trascendente, que es lo que comentábamos antes. También hay que ver la famosa relación entre bienestar y sostenibilidad y este es un problema para el consumidor altruista porque se preocupa por el bienestar pero también por la sostenibilidad. Y ojo, hay veces que si nos preocupamos mucho por el bienestar de los animales, nuestro coste sube, el índice de conversión sube, eso suponer, y eso lo hace menos sostenible desde el punto de vista del conjunto de la población del mundo. y ahí viene un elemento que creo que es trascendente y que tenemos que plantear. Es decir, si realmente es bueno, si esto que plantean estas personas es objetivamente bueno, debe ser bueno para todo el mundo. No vale que sea bueno para las gallinas en Dinamarca o en Suiza, pero no sea bueno para las gallinas en Sri Lanka, me lo invento. El problema es que a lo mejor el señor de Dinamarca y el de Suiza puede pagar un diferencial X por precio en producto y sin embargo el señor de Sri Lanka pues no puede. Entonces, si esto es una cosa buena, objetivamente buena, debería ser una cosa buena que se aplicara a todo el mundo y desafortunadamente no todo el mundo lo puede pagar. Y la última cuestión es que si esta preocupación por el bienestar ha venido para quedarse o sencillamente es una moda pasajera. Yo particularmente me temo que ha venido para quedarse por lo menos en una cierta capa, insisto, de los consumidores. Eso no significa que todos los consumidores están igual de preocupados, pero estos consumidores que además son fundamentalmente urbanos, jóvenes y tienen una capacidad de presión infinita, sí que están preocupados por ello y no creo que se dejen de preocupar mañana. Vale. La siguiente cuestión entonces es que vamos a ir un poco a lo práctico ya, ¿no? Es decir, bueno, vale, pues admitimos que esta situación está así y ahora en relación a las cinco libertades famosas, ¿cuál es la situación de las reproductoras pesadas? Vamos a irlas viendo una por una. La primera, recuerden ustedes, era la primera libertad no padecer hambre ni sed. Y aquí nos encontramos con un problema que hemos intentado explicarle 400 millones de veces a todo el mundo que se acerca al tema del bienestar animal y comprendo que es complicado, ¿eh? Comprendo que es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos, a lo que aspiramos, es a tener bailarinas, chicas bonísimas, delgadísimas, estupendísimas y maravillosas, pero esas bailarinas son las madres de estos otros señores, ¿verdad? De luchadores de sumo. Claro, un pollo es un animal que tiene una capacidad de crecimiento infinita asociada con una capacidad de consumo de alimento también casi infinita o muy grande. Es decir, los hemos seleccionado durante mucho tiempo fundamentalmente por capacidad de ingesto y las reproductoras pesadas no son las madres, no son más que las madres de los pollos estos. Entonces, es evidente si yo a una reproductora pesada le dejo que coma lo que le da la gana, pues se va a poner, no se pueden ustedes imaginar de qué manera. Eso va a generar problemas de patología y desde luego va a generar graves problemas de productividad porque la gallina gorda en un macho gordo evidentemente su productividad va a ser y esto es lo que genera el principal problema en relación al bienestar animal de los animales. Y esto es especialmente sensible en el caso de la recría. Es decir, en una recría de reproductoras pesadas pues hay veces que tenemos que hacer restricciones por encima del 25 o el 30% de lo que sería su consumo voluntario. Es decir, es que realmente las gallinas comen muy poco en relación a lo que ellas les gustaría comer o podrían comer o querrían. Y esto ya es un primer problema porque estamos obligados a hacer unas restricciones muy radicales de alimento que evidentemente generan inquietud, generan malestar. ¿Esto es contrario al bienestar animal? Sí, estoy completamente de acuerdo. El problema es que o lo hacemos. Bueno, también es contrario al bienestar animal. las niñas pobrecitas mías que hacen gimnasia rítmica que las tratan exactamente igual que a las reproductoras pesadas y parece que nadie se preocupa por ellas y tienen 12 años y las tienen a base de 3 lechugas y 2 zanahorias porque si no se engordan y porque si no, no se engordan. Y he dicho las niñas de rítmica como puede haber dicho cualquier otra cosa. Esto es un problema. Objetivamente es un problema y es un problema que de alguna manera hay que darle una solución porque es verdad que esto nos está generando muchas críticas. Afortunadamente a nivel de hoy todavía no hay mucha legislación en Europa sobre este asunto. Suecia y parcialmente Inglaterra están en ello, han eliminado el esquipadei que esto es particularmente sangrante. Todo sistema que suponga que los animales no reciben nada de alimento durante algunos días son sistemas que en estos dos países están absolutamente o van a estar inmediatamente prohibidos. Claro, el esquipadei por otra parte era necesario cuando yo tenía sistemas de distribución de alimento que no permitían que toda la gallina cambiegan a la vez porque la cantidad de alimento que se da es tan pequeña que si lo doy repartido en todos los días pues el comedero no se termina de llenar y entonces es peor y la gallina se desiguala. Pero algo hay que hacer en este aspecto. Hay ciertas discusiones sobre el tipo de alimento que debemos distribuir si es mejor en gránulo o en harina. Ya saben ustedes el problema del gránulo es que se lo comen más rápido por lo cual el tiempo de consumo es menor y por tanto el tiempo sin alimento y por tanto de aburrimiento y de hambre es mayor. Entonces hay teorías en el sentido de que bueno quizás es mejor una alimentación en harina lo veremos en las reproductoras porque ayudan a que el consumo se dilate un poco en el tiempo. En general hay poca legislación sobre esto y el tema de gránulo o harina queda de alguna manera eliminado cuando estás hablando de comederos aéreos. El comedero aéreo es la solución que se está adoptando por ejemplo en España y creo que en otros muchos sitios del mundo porque realmente permite dar una cantidad de alimento razonable a los animales no hay comedero los animales comen directamente en el suelo eso mejora su capacidad de forrajeo de búsqueda están más entretenidas bueno pues están algo mejor por eso la mayoría de los sistemas de recría en España ya se hacen con comederos aéreos. Insisto esto que hace pues genera frustración agresividad lo que ustedes quieran sobre todo frustración más que agresividad aunque ojo yo una vez como un lote de reproductoras de recría se comía un ratoncito de campo que tuvo el mal criterio de entrar en la instalación en menos de 5 minutos además se lo comieron hasta los huesos que sí que están agresivas también sobre todo que tienen un hambre la pobre entonces eso daría conductas erráticas a beber más agua a que se piquen a que aumente el nerviosismo las conductas como les decía un tanto erráticas como picar la cama o picar continuamente en los comederos todo este tipo de conductas es evidente que están relacionadas con este problema por supuesto aumentan los niveles de cortisón en el plasma en fin pero sin embargo cuando miramos este tipo de cosas es decir la relación heterófilos linfocitos o la cortisón en el plasma y hay algún trabajo que lo ha hecho ya comparado a animales en esquipade y con consumo diario las diferencias entre los dos sistemas no parecen ser muy significativas no da la impresión tampoco de que desde el punto de vista de estrés físico del animal la diferencia sea muy significativa bueno ¿qué tenemos? ¿qué podemos hacer? ¿qué se está haciendo? en este aspecto bueno en relación a la limitación del acceso de agua lo que se está intentando es reducir esa alimentación es decir dejarles algo más de tiempo a las gallinas el agua e incluso hay algunas pruebas que se están haciendo dejando el agua también durante todo el tiempo ojo que eso puede dar problemas a su vez de cama que si genera problemas de camas genera problemas de incomodidad con lo cual cumpliremos la tercera libertad pero bueno hay algunos trabajos insisto en esta línea en algunos aspectos o en algunos países se está intentando no limitar el acceso es decir que los animales tengan acceso al agua todo el tiempo pero todavía no hay ninguna ley que trabaje sobre este asunto la alimentación como les decía en recría con comederos aéreos funciona bien de verdad nosotros estamos muy contentos en España generalmente se asocian a naves oscuras pero por otras razones porque el manejo luego de los programas de luz son más eficientes y tal y esto tiene un efecto evidente que es que elimina los días que no se da que no se da alimento a las gallinas otra cosa que se está haciendo y yo creo que se está haciendo en general es diluir las dietas para poder dar algo más de cantidad es decir hacer dietas progresivamente más diluidas lo que pasa es que también estamos en una situación donde la capacidad de dilución es relativa es decir cuando tú ya estás en piensos con muy poquita energía y muy poquita proteína pues como no lo diluyas con tierra no sé realmente tienes un problema entonces se están utilizando pues diluciones a base de meter niveles muy altos de fibra o de alguna otra sustancia de de dilución pero pero realmente también luego a nivel de las fábricas y tal pues también tenemos un problema dependiendo sobre todo y además de si estamos haciendo pienso en gránulo pienso en harina etc se está probando con el propionato de calcio fundamentalmente como depresor del apetito es decir para que las gallinas tengan algo menos de hambre bueno ahí he visto un par de trabajos hay de todo no está muy claro tampoco el asunto y otra cosa que nos dicen claro esta es esta chupada dicen hombre bueno pero como ahora estamos trabajando con pollos de crecimiento lento pues fenomenal porque las reproductoras de crecimiento lento pues evidentemente no tienen estos problemas objetivamente verdad claro pero las reproductoras de crecimiento lento este problema es la mitad de la mitad por no decir ninguno o sea prácticamente no hace falta ni restringirlas se restringen solas pero claro eso es suponiendo que tuviéramos un escenario en el que los pollos de crecimiento lento pues significaran un volumen mucho mayor y recuerden lo que hemos dicho antes desde el punto de vista de sostenibilidad los pollos de crecimiento lento son un disparate así que no sé si por ahí lo vamos a tener muy mal otra cosa que se está haciendo y parece que funciona razonablemente bien es repartir el alimento en dos un poco como el split feeding este que se está haciendo en las ponederas comerciales pues algo parecido en la reproducción es decir reparto el alimento en dos momentos diferentes del día y de alguna manera pues estoy reduciendo el estrés de los animales por esa falta de alimentación durante tantas horas pero si se ponen ustedes a buscar trabajo sobre este asunto encontrarán relativamente pocos y que aclaran poco también pero esto es en general con todo el tema de bienestar animal no se crean ustedes que es particularmente fácil encontrar trabajos que te aclaren significativamente que demuestren objetivamente que este tipo de cosas realmente son eficientes o que funcionan bueno esto por ejemplo es un trabajo de los que he encontrado por ahí con el uso de dietas particularmente fibrosas y aquí van buscando pues la uniformidad algunas características de la canal la dureza del esqueleto y también algo sobre la conducta en broilens en reproductoras bueno como ven ustedes pues tampoco parece que esté muy claro que el meter niveles muy altos de fibra significa una mejora objetiva en el bienestar de los animales en España que es lo que tenemos ya saben ustedes yo con mi empresa nos dedicamos a hacer análisis de datos y entonces tenemos pues datos de los últimos dos años de 650 lotes de reproductoras que se está haciendo en España en este momento pues en el caso de la recría el 100% de los lotes van en gránulo y el 95% de los lotes en alimentación aérea es decir como les decía el tema de la alimentación aérea está funcionando bastante lo que hablábamos dietas diluidas ya tenemos 2650 y 14% de proteína incluso hay gente que baja del 14 es que diluir mucho más empieza a estar complicado no lo tenemos para obtener un peso de 24 semanas de más o menos 2 kilos y medio un pollo de 2 kilos y medio pues tiene un consumo medio diario de aproximadamente 109-110 gramos cuando las reproductoras en esas 24 semanas han tenido un consumo promedio de 77 gramos es lo que les digo o sea más de un 30% de reducción del consumo voluntario evidentemente esto es un problema en el caso de la apuesta aquí hay mucha más aquí hay un poco de todo hay gente que sigue trabajando con la migaja hay gente que se está pasando al gránulo aunque el gránulo tiene el inconveniente que les digo de que reduce el tiempo de consumo y todavía tenemos cada vez más gente que se está volviendo a la harina grosera en el caso de las reproductoras ya tenemos un 45% de los lotes en España alimentados con harina grosera que tiene sus inconvenientes desde el punto de vista de la salmonella y tal pero que tiene ventajas y entre otras esta que estábamos comentando del tiempo de consumo la energía media de las reproductoras pues está más o menos en 2750 con un 14 y medio de proteína y con un peso sacrificio aproximadamente pues de 4 kilos bien esto es un comedero aéreo en una recría de nave oscura bueno lo que se pretende es que el comedero distribuya el pienso a lo largo de la mayor superficie posible que los animales pues no tengan que ir al comedero a comer sino que encuentren la comida directamente en el suelo según el tipo de consumo perdón el tipo de alimento que estamos dando yo les decía que el tiempo de consumo es diferente por ejemplo en un pienso en gránulo pues el pienso de consumo el tiempo de consumo es de 45 minutos si utilizo un gránulo más en forma de migaje y tal pues el tiempo de consumo sube un poco más alrededor de una hora y pico y si utilizo un pienso en harina las mismas reproductoras tardan más o menos dos horas y media en comerse el pienso ojo el problema de los piensos en harina es que tiene que tener una distribución del tamaño de partícula razonable en este caso como ven ustedes pues tiene relativamente pocas partículas grandes y la inmensa mayoría partículas de tamaño interno en una dieta base de maíz esto es complicado porque el maíz o se te rompe del todo y entonces es harina o no se rompe en lo absoluto y entonces es gran lo entero y ahí tenemos tenemos mucho mucha diferencia de tamaños bueno esta es la presentación que recomienda Ross ustedes la conocen perfectamente y el tamaño de partícula que aspiramos a como les decía pues beneficios de la harina menor tiempo de consumo menos problemas de comportamiento a veces con menos estrés camas más secas o más limpios y mejor salud intestinal bien esta es la segunda libertad que es no sufrir molestia yo les he puesto fotos de personas que deberían también estar protegidos por los sistemas de bienestar animal porque el metro de Tokio a determinadas horas de la mañana pues debe ser bastante molesto pero bueno nadie se preocupa de los japoneses desde este punto de vista ¿cuáles son los factores que están asociados? en primer lugar la densidad en general en Europa no está limitada por la legislación normalmente se admiten como pongo aquí pues entre 4 y 8 machos y entre 7 y 10 hembras por metro cuadrado en la recría y la producción pues más o menos de 5 a 8 animales por metro cuadrado solamente en Holanda limitan al máximo 7,7 animales en Suecia 7,5 y en Noruega 7 animales por metro cuadrado salvo Holanda que tiene un parque razonablemente significativo de reproductoras ni Suecia ni Noruega tienen un número particularmente grande de reproductoras pesadas pero vamos evidentemente son países donde la presión social es mucho más siempre se habla de agua al menos dos horas después de la comida y al menos una hora o mejor dos por la tarde pero esto puede cambiar y de hecho está cambiando y se está intentando aumentar el tiempo de disponibilidad de agua sobre todo en verano que en España como saben hace calma más en relación al tema de no sufrir molestias pues la posibilidad de poder aislarse para lo cual se están estableciendo sistemas de pechas o plataformas más o menos elevadas que cuando se lo das a una reproductora pesada utiliza poco utiliza bastante menos que una reproductora leviana pero bueno algo las utilizan también zonas de protección donde los animales se puedan refugiar y bueno pues porque evitan el picaje y además pues facilitan los sistemas de forraje en el caso del control de humedad de las camas que también es importante desde el punto de vista de las molestias pues es un poco contradictorio como les digo con la no restricción de agua y fundamentalmente por el tema de patas que se utilizan como referencia de bienestar animal también la capacidad de movimiento de los animales aunque a fecha de hoy hay pocos estudios control de ruidos y control de parásitos por ejemplo de la cara roja esto sí es un problema de bienestar objetivo incluso para el granjero la tercera libertad es no sufrir dolor heridas o enfermedades bueno aquí tenemos el problema moral de las amputaciones contra el picaje es decir si yo les corto el pico estoy generando una amputación y a los señores no les gusta nada pero por otro lado si no les corto pues tengo un incremento en los problemas de picaje si no corto el espolón de los machos pues tengo un aumento de problemas de heridas cuando la monta entonces es complicado porque también tenemos que evaluar hasta qué punto podemos ir más o menos en una dirección así que tenemos por un lado los cortes de pico los cortes de dedo los cortes de espolón y por otro lado pues el picaje el canibalismo la pregunta es si es posible eliminar los primeros sin afectar a los segundos en general tienen mala piencia ¿por qué? pues porque produce dolor en los animales miedo conductas alteradas al comer pérdidas de sensibilidad en el pico todo esto es verdad o sea la pérdida de sensibilidad del pico y alguna conducta si no lo hacemos bien objetivamente es cierto que le cause dolor a los animales por ejemplo un poquito de un día también le causa dolor a mi nieta cuando le pusieron los pendientes y nadie dijo ni pío es un momento pero está ahí cada vez se utilizan más o se intentan utilizar más sistemas de infrarrojos mejor que cuchillas calientes y en realidad si te pones a mirar en lo que hay escrito pues encuentras pocas pruebas de que realmente sea objetivamente perjudicial para los animales pero bueno objetivamente es otra cosa que nos que nos regañan exactamente igual que con los cortes de cresta ¿qué podemos hacer si decidimos no hacer corte de picos? bueno lo primero encomendarnos a todos los santos y luego durante la recría pues empleo de sistemas de enriquecimiento ambiental colocar pacas de alfalfa o cuerdas para que los animales puedan picar a las cuerdas no les hace mi caso ya se lo digo yo pero bueno las balas de alfalfa o paja pues parece que los animales van, forrajean pican ahí y se relajan un poco asegurar suficiente espacio de comedero y bebedero desde ese punto de vista otra vez la alimentación aérea puede ser más interesante que haya luz suficiente y uniforme ojo para este tipo de cosas yo creo que es mejor que haya más bien poca luz pero también si hay poca luz también se nos ponen nerviosos porque se supone que los animales tienen que tener luz suficiente para ver bien porque si no su bienestar visual se ve afectado y la gente que utiliza alimentación aérea te dice que si colocas poca cama es mejor porque entonces los animales cada vez que pican en el suelo para comer pues se liman un poquitito el pico por cierto que hay unos comederos también que tienen esa función tienen una zona digamos más raposa y utilizar comederos metálicos también ayuda mucho más que los comederos de plástico para esto comederos como les decía metálicos o con sistema de pulido hay un modelo de roxil bastante interesante hay que seguir manteniendo en la nave de puesta los sistemas de enriquecimiento que habíamos utilizado en recría hacer una buena transferencia del galpón de recría al galpón de puesta asegurándose que los animales encuentran rápidamente los puntos de comida y de agua y que el material es parecido para que no les sorprenda ojo con las deficiencias de la dieta ya sabemos fundamentalmente la metionina y la sal por ejemplo también con la presentación física es mejor en alguna grosera si estoy haciendo animales sin corte de pico tratar de no adelantar la entrada en producción también ayuda buena ventilación buena temperatura buena cama y otra cosa que es interesante es que acostumbremos a los animales a la presencia humana y a los ruidos esto es fundamental y también lo que hablábamos antes de los parásitos si tengo el acaro rojo evidentemente voy a tener una situación de tranquilidad y animales que tienen el pico sin cortar al final se van a dejar picar más y vamos a acabar teniendo productos heridas por monta pues la idea es que los machos y las hembras lleguen a la madurez sexual más o menos al mismo tiempo es importante ajustar el número de machos claro si pongo más machos mejoro la fertilidad pero por otro lado a determinadas gallinas les van a dar demasiada actividad eso que va a hacer pues que las gallinas se suban a los oseladeros que no bajen vamos ni quemadas al suelo y finalmente va a reducir también la fertilidad global del lote cierto efecto de selección genética y estirpes que son más agresivas con las gallinas que otras evidentemente dar oportunidad a las gallinas de descansar de la actividad sexual es decir darles la oportunidad de que en un momento determinado puedan separarse de los machos y bueno se supone que puede estar relacionado también con el con el exceso de restricción alimentaria que tienen los machos pero según algún trabajo que he leído por ahí parece ser que al final el tema genético tiene más importancia que esto bueno si los animales se enferman finalmente habrá que medicarles y por otro lado por el otro lado que no es bienestar animal tenemos el tema de la reducción del uso de antibióticos que está muy presente también en la legislación europea así que yo me preocupo mucho de tu bienestar pero si finalmente te pones mala hija ya lo siento pero tampoco puedo hacer y esto me parece que es un problema grave porque entra en contraposición con el bienestar de los animales ¿qué se está haciendo? pues están intentando trabajar cada vez más en productos naturales que tengan una cierta actividad antibacteriana una cierta actividad antiinflamatoria y que sirvan para poder utilizar en lugar de los antibióticos convencionales cuando tengamos lotes de animales con algún problema no lo tenemos a ver esto está empezando hay algunos trabajos ya pero en fin no vamos tan adelantados en este aspecto la cuarta libertad es expresar un comportamiento natural y aquí ya empieza a ponerme nervioso porque ya no sé qué contar yo les he puesto una foto de un perro porque a mí me gustaría que alguien me explicara cuando un perro hace o puede manifestar su comportamiento natural es decir un perro hace pis cuando le saca el dueño hace caca cuando le saca el dueño juega cuando el dueño quiera que juegue deja de jugar cuando el dueño ya ha decidido que ya ha jugado bastante si se le ocurre gruñir a otro se lleva un zascandajo del dueño porque no quiere que el perro sea agresivo por supuesto nada que ver con ningún tipo de actividad sexual con una hembra que pase por allí hasta qué punto los perros domésticos son capaces de expresar comportamientos naturales yo tengo personalmente grandes dudas sobre el asunto pero claro como yo es mi perro y lo quiero mucho por mi perro no me preocupo me preocupo por la gallina la pobre que está ahí en la jaula y que nadie le hace ni caso esto de los comportamientos naturales tiene mucho periodo pero bueno lo dejo estar ¿qué pretendemos con el enriquecimiento ambiental famoso? bueno pues hay un trabajo de Newberry que es el primero que habló de esta historia que lo que pretendía era incrementar los comportamientos de la especie reducir los comportamientos anormales estimular la exploración del entorno que el animal fuera más activo en relación al entorno o aumentar la capacidad de los animales para manejar desafíos de conducta bueno ese era el objetivo de los sistemas de enriquecimiento y luego Vanderbilt y Dey incluyeron también parámetros económicos de decir no no si está muy bien pero si si yo pongo determinado sistema de enriquecimiento y no tengo ninguna mejora zootécnica y además aquello me cuesta una barbaridad pues es que no es aplicable esto es menos mal que centraron un poco la jugada e hicieron un análisis un poco más realista del asunto entonces cosas que se pueden hacer para enriquecer las granjas de reproductoras las plataformas estas que hemos comentado antes zonas de descanso elevadas para que las gallinas suban ahí repito las reproductoras pesadas les gusta menos pero que en cualquier caso se pueden empezar a utilizar ya en la recría para que los animales se vayan acostumbrando perchas en la zona de producción insisto hay varios trabajos también sobre el tema y no han encontrado grandes diferencias en la productividad de los animales no parece que el hecho de tener perchas mejores significativamente en la fertilidad ni ninguna otra cosa lo que sí que parece que mejora un poquitito y hay algún trabajo sobre el asunto son colocar a lo largo de la cama a lo largo de la nave zonas unos paneles para que las gallinas se puedan colocar detrás de esos paneles sobre todo para gallinas que están muy asediadas por los machos en un momento determinado entonces como que se colocan detrás y se despistan digamos y ahí sí se ha visto que mejora la productividad mejora la fertilidad y hay menos agresiones en fin pues imaginarse un galpón de reproductoras con un montón de paneles que también reducen la capacidad de movimiento de los propios empleados y tal no lo no lo termino de ver pero dentro de lo que se ha hecho parece que es de las cosas que mejor utilidad dan y luego pues bueno lo que les decía balas de viruta o cuerdas de plástico las cuerdas de plástico son para que las piquen las balas de viruta pues para que le vayan sacando la viruta de dentro luego les les pongo una foto y lo que es importante es conseguir que la cama esté lo más seca posible porque esto permite una cierta actividad de forrajeo y de baño de polvo esto que hacíamos antes de darles una pequeña cantidad de carbonato cálcico o incluso de trigo de cebada espolvoreado por por la cama pues ayuda precisamente a esta actividad esta es una foto de una de estas pacas de alfalfa que colocamos elevadas y los animales pues les van sacando claro esto está muy bien pero desde el punto de vista de bioseguridad meter ahí una paca de paja en fin que no sé dónde viene ni sé lo que tiene dentro también es un poco preocupante en cuanto a la salida a San Parque tiene todos los problemas imaginables en cuanto a bioseguridad y luego tiene otro problema es que además a los animales no les termina de gustar mucho esto de San Parque yo lo siento o sea ya sé que a los señores que se preocupan por el bienestar les entusiasma la imagen de los animalitos por ahí pero una cosa son cuatro gallinas en el corral de tu casa y otra cosa son cuatro mil gallinas con un parque grande no es tan fácil que los animales salgan pero bueno esto desde el punto de vista de marketing pues tiene buena la quinta libertad la última es no pasar miedo ni angustia y aquí ya sí que ya empiezo a tener graves dificultades menos mal que estamos acabando se refiere fundamentalmente a la relación entre las aves y los cuidadores e incluso hay sistemas para evaluar la interacción entre el cuidador y las aves es decir hay un inspector que se mete y cuando el cuidador se mete dentro pues ve la distancia a la que las gallinas se mantienen del cuidador por cierto hay veces que no sé si las gallinas pero los machos tienen mucha tendencia a no mantener ninguna distancia con el visitante y te pegan unos viajes en las piernas que no veas no sé si eso se consideraría agresividad o mala interacción con el cuidador pero bueno se está trabajando en esto algunas soluciones de bienestar pueden ser contradictorias si yo obligo a las gallinas a salir al parque desde luego las voy a generar algunas al menos algunas les voy a generar una cierta ansiedad y desde luego todo lo que se haga para mejorar las condiciones ambientales de las instalaciones pues servirá para que los animales estén más tranquilos tampoco ayuda intensidades de luces muy altas por tanto aunque la la tendencia sea que los animales tienen que tener más luz para que vean mejor y tal bueno sí ya pero si si reducimos un poco o sea si 40 luxes ya llegan o sea que tampoco hace falta que los tengamos con 120 y con eso ven y están relativamente más tranquilos para acabar entonces con algunas conclusiones podríamos decir que la sociedad actual o al menos una parte la parte más activa de la sociedad actual está muy preocupada por los estándares de bienestar animal en general desde las vacas hasta las ovejas hasta los pollos hasta lo que quieran ustedes las reproductoras no están hoy por hoy en la primera línea de acción es decir en el caso de la agricultura están mucho más preocupados por el pollo y por la jaula Dios mío la jaula eso sí que es un problema para ellos las reproductoras de momento van librando yo creo que ni saben que existen pero pero estarán porque de hecho ya hay movimientos sobre este asunto hay cosas que objetivamente hay que tratar de mejorar desde este punto de vista yo creo que el tema lo que comentábamos antes el tema de la restricción hay que darle alguna vuelta tenemos que intentar imaginar algo el tema de los cortes de pico o de los cortes de espolón pues habrá que intentar también investigar algo más por ahí pero desde luego no es una tarea fácil ni parece realmente demostrado que sea absolutamente necesaria luego cuando te pones a mirar los comportamientos de los animales sí hombre hay diferencias pero tampoco es una locura pero bueno como el señor que está diciéndote esto lo que quiere es sentirse bien yo creo que en el fondo el bienestar de la gallina le da lo mismo lo que va buscando es su propio bienestar y él considera que preocuparse por los animales le da una satisfacción personal que también le sirve tenemos poco que discutir ahí y en cualquier caso y a lo largo de las experiencias iremos por buen camino si empezamos a tomar en consideración estos valores insisto no nos vamos a volver locos no vamos a correr más que nadie pero no está de más que nos lo vayamos teniendo en franca consideración porque en algún momento nos va a caer bueno pues esto es todo lo que les quería contar muchísimas gracias por su paciencia por su tiempo y bueno pues estoy a la espera de las preguntas que ustedes consideren oportunas muchas gracias chau